Sacando la basura como siempre ¡Día de la basura! ¿Qué? ¡No! Sacando la basura como siempre ¡Ay, concha de tu madre! ¡Día de la basura! ¿Qué? ¡No! Sacando la basura como diariamente ¡Día basura! ¿Qué? ¡No! ¡Día de la basura! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Garbage day! ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Coño de tu madre! ¡Ay, no, marido! ¡Ahhh! Soy mi tarro, soy mi tarro Soy mi tarro, mi tarro, mi tarro